Muy bien, y su cultura, aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama? Mi nombre es Marlene Valencia. Muy bien, señora Marlene, ¿cómo vio a Mijail crecer desde niño, desde joven en las composiciones? Coméntenos. Bueno, él desde muy niño tenía una afición a la música y pues nosotros siempre apoyándolo en el colegio, con la música, las composiciones, los estilos y todo ese crecimiento y esa trayectoria que ha seguido hasta ahora y pues lo seguiremos apoyando. ¿Y siempre ha participado en festivales y ganaba algún premio o solamente componía y le llegaba siempre así al corazón? Él siempre tenía ese anhelo de participar en uno, otro festival y lo que sea, bueno, pero su papá ha ido frenándolo porque quería que tenga siempre primeramente la dedicación al colegio y después a lo que es ahora su carrera, ¿no? Porque él ha direccionado su carrera a la música, él ha hecho licenciatura en música en Buenos Aires y pues ahora vemos los resultados realmente satisfechos por ese esfuerzo y todo eso. Estamos muy felices, muy orgullosos y siempre agradeciendo a Dios por haber derramado ese talento en él y en, bueno, en cada uno. ¿Y ese como mamá, qué es lo que le desea realmente para Mijail en el futuro musical, en el presente y futuro musical? Yo le deseo todo el éxito, bueno, y estamos seguros que se va a dar porque de la mano de Dios siempre vamos adelante y así lo esperamos y pues lo único que le deseo es que cada paso que vaya dando sea realmente de una satisfacción grande tanto para él como para cada uno de nosotros que le seguimos. ¿Y a usted también le gustaría que sus nietos, sus nietas también tengan ese ADN en la sangre de ser cantantes, compositores grandes y conocidos? Bueno, sí y además creo que sí porque ya estamos viendo eso reflejado en mi nieta la mayor y pues los que le siguen también están con ese entusiasmo y mientras haya esa posibilidad los seguiremos apoyando a ellos también. Como le ha preguntado a su esposo, a señor Yuri, me voy a desgargar a la pregunta igual, ¿cuál es el deseo que sería si se fuera el último día de su muerte? ¿Cuál es el mensaje que le desearía para Mijail? Que ellos estén siempre de la mano de Dios, que sabemos que de la mano de Él vamos a andar por un camino firme, seguro y pues únicamente eso. Y para los nietos que también podían ser también artistas, ¿cuál es su mensaje también que le podía desear? Espero que vean el ejemplo del abuelo, del tío, del papá, de cada uno de ellos y que sigan esos pasos siempre tomados de la mano de Dios. Bueno, muchas gracias y le deseo realmente desde mi corazón realmente de que también sea una familia muy exitosa, que trascione de generación en generación y de que nunca se olvide del folclore que siempre es de Bolivia y que siempre, como le dije, en una crítica constructiva, de que siempre diga ya internacionalmente que el folclore es de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a usted, pues sí, felicitarle porque también usted lleva en alto el nombre de Bolivia y pues de parte nuestra siempre estamos donde vamos, en cualquier parte del mundo que estamos, siempre llevamos, tratamos de llevar en alto el nombre de Bolivia. Muchas gracias. Gracias.